Una ocasión tan memorable como lo es la juramentación de la nueva directiva de la Asociación de Productores de Programas de Radio, Televisión y Medios Escritos de nuestra provincia española, APRA, TELPEPE. Que lleguen a ser desde las columnas del periódico, desde el micrófono de la radio, desde el teléfono celular, desde la televisión, en fin, de todos los medios de comunicación, ese maestro, ese obrero, ese soldado, ese hermano del pueblo, de cuya misión se espera orientación e enseñanza para el bien y el progreso de la provincia. Con todo respeto, levante usted la mano derecha. Jura usted, Nelson Domingo Peña Espinal, cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Asociación de Productores de Programas de Radio, Televisión y Medios Escritos de la provincia española, incorporada APRA, TELMEPE. Sí, lo juro. Ahí está. De ser así, que Dios, los miembros de APRA, TELMEPE y el pueblo, lo tomen en cuenta y le pasen facturas de no cumplir con él. Queda usted oficialmente juramentado como presidente de APRA, TELMEPE y el comité ejecutivo o directiva que hoy inicia una nueva gestión 2022-2024. De verdad, si entiende prudente, aprobar, modificar o rechazar, vendrán otras acciones naturalmente. Uno, motivar a la unidad, a los APRA-TELMEPEANOS, a los comunicadores de nuestro pueblo. Ningún comunicador puede ser competencia para otro comunicador. Eso daña. Segundo, un acercamiento de APRA-TELMEPE y extender las posibilidades hacia los demás gremios de la comunicación para que, actuando como un solo ente social, nos lleguemos a la ciudadanía. Y tercero, que viva la unidad de todos los comunicadores y que podamos realizar, dentro de dos años, y porque eso me garantice estar vivo entre dos años, podamos realizar este evento en nuestra casa club, yo entregándole al o la próxima presidente o presidenta de esta institución APRA-TELMEPE y que los demás grupos de gremios y el sindicato, pues también tengan su casa, porque esa es la casa de todos y cada uno de los comunicadores. Para el próximo año fiscal, en nuestro presupuesto municipal, asumo la responsabilidad de colocarlo en el presupuesto con significativos recursos para la casa club. Nuestro compromiso. Felicidades y que el resto se cumple. La casa club a los comunicadores el próximo año. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!